En este vídeo te voy a enseñar un montón de trucos para que edites de forma profesional. ¿Y cómo edita un profesional? Pues de forma fluida, siendo muy rápido y sobre todo muy productivo. Así que vamos allá. Lo que normalmente hacemos a la hora de importar archivos es irnos aquí, archivo, importar. Pero no, nosotros somos profesionales y lo vamos a hacer mucho más rápido, con las teclas CTRL más I. De esta forma llegamos mucho más rápido a ese lugar donde tenemos nuestros archivos para trabajar. El segundo truco que te quiero enseñar, podría enseñártelo más tarde o casi al final del vídeo, pero no, lo quiero hacer al revés, quiero hacerlo al principio para que te lo guardes, que te lo grabes a fuego y empieces a utilizarlo desde el minuto cero, porque esto te va a ahorrar muchísimo tiempo. ¿Y qué es? Guardar cada 30 segundos o cada minuto todo el trabajo que vayas creando. ¿Cómo lo haríamos de forma normal? Archivo, guardar. Pero como lo vamos a hacer con el teclado, lo vamos a hacer con las teclas CTRL más S. Siempre acostúmbrate, CTRL o CMD, SAVE. Y es que no hay cosa peor, no hay cosa que dé más rabia que estés ahí 10-15 minutos añadiendo capas, transiciones, gráficos, música y de repente se te congela, se te cuelga y lo has perdido todo por no haberlo guardado. Así que muy importante, grábate a fuego, interioriza el CTRL o CMD S. El tercer truco es la herramienta selección. Lo normal es que vayas aquí y tú selecciones para mover, para atrás, para adelante. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿De una forma mucho más rápida? Siempre con la tecla V. Por ejemplo, estamos con la herramienta cuchilla y queremos la herramienta selección. Ya nos vamos a olvidar de venir aquí, de hacer el gesto este, que perdemos unos segundos de nuestro tiempo. Simplemente pulsamos la letra V y tenemos ya nuestra herramienta selección. Y como acabamos de hablar de la cuchilla, el siguiente truco es la letra C. Ya nos vamos a olvidar de venir aquí a la herramienta cuchilla y siempre que queramos cortar algo, pulsamos la letra C y ya cortamos nuestros vídeos. De igual forma que tenemos la cuchilla en la C para cortar, si añadimos el Shift, tenemos una súper cuchilla que nos va a cortar todo de arriba a abajo. Entonces, si yo estoy aquí con la cuchilla, pulso Shift, corto y me ha cortado absolutamente todo de arriba a abajo. Y esto es algo muy práctico porque si no tendría que ir con la cuchilla, corta aquí, corta aquí, corta aquí, corta aquí. Entonces perdemos mucho tiempo. Así que Shift más C. Bueno, pues el sexto truco, el siguiente truco es utilizar las letras I y O para seleccionar y para cortar. Por ejemplo, yo quiero empezar aquí. Lo normal es que me vaya al corchete de inicio, avance, quiero cortar aquí, corchete de final y este trozo me lo llevaría. Esta sería la selección normal cuando estamos empezando en Premiere. Pero como ya somos profesionales, utilizamos las letras I para empezar. Por ejemplo, aquí pulso la letra I, avanzo y aquí pulso O y esto me lo llevo. Entonces recordad para seleccionar y cortar en nuestro panel origen, letra I y letra O. En el número 7 y siguiendo con la anterior, una vez seleccionado nuestro clip, lo vamos a llevar a la línea de tiempo, pero en lugar de cogerlo con la mano y arrastrarlo, lo vamos a hacer con las teclas punto y con la tecla coma. Entonces la tecla coma inserta el clip donde tengamos el cabezal y la tecla punto lo sobrescribe. Entonces vamos a ver un ejemplo. Yo tengo aquí seleccionado nuestro trozo de clip que hemos hecho con la letra I y O. Entonces yo me lo quiero llevar, pues voy a pulsar la tecla coma. Vemos como la letra coma se ha insertado dentro de nuestra línea de tiempo en el proyecto y ha separado en el lugar donde teníamos el cabezal. Y ahora en cambio, si pulsamos el punto, vamos a ver lo que pasa. Pulso punto y ahora lo que pasa es que se sobrescribe, no crea un espacio como antes. Se ha integrado dentro de ese clip. Entonces muy importante, punto y coma. Y si queremos hacer lo mismo, pero en una línea superior de donde estamos trabajando, pues simplemente nos movemos aquí y ahora al pulsar coma, vemos como ocurre lo mismo, pero en una línea superior. Pulsamos punto y ocurre lo mismo. En el octavo truco veremos la letra G y nos sirve para cambiar el volumen de nuestro audio. Lo normal es que estemos aquí en un audio, pinchamos botón derecho, ganancia de audio y aquí lo modificamos, pero no queremos perder tanto tiempo, así que venimos aquí, pulsamos la letra G y se nos abre ya la ventana y aquí ya podemos poner nosotros el audio que queramos. Así que recordad, importante, letra G. En el 9 tenemos los símbolos más y menos y con ellos haremos zoom en nuestra línea de tiempo. Yo, por ejemplo, hago así con la mano y amplío o disminuyo nuestra línea de tiempo y para ahorrar puedo hacerlo con el más. Si le doy al más amplío la línea de tiempo, si le doy al menos la voy reduciendo. Fijaros cómo se reduce, cómo se reduce. Así que más o menos para hacer zoom mucho más rápido y ampliar o reducir nuestra línea de tiempo. En el número 10 tenemos las teclas flecha derecha o flecha izquierda para avanzar o retroceder un frame. Entonces, si pulsamos en el teclado derecha avanzamos, frames, vamos avanzando y así evitamos tener que movernos hasta aquí para avanzar, que es lo mismo, pero siempre que lo podamos hacer desde el teclado vamos a ir mucho más rápido. Y en el 11, siguiendo con el anterior, si antes de darle a la flecha pulsamos shift, avanzo 5 frames. Shift izquierda y retrocedo 5 frames. En el 12 seguimos con el shift y las flechas, pero en este caso arriba y abajo. Y lo que vamos a conseguir es desplazarnos hasta el punto de entrada del trocito de clip o el punto de salida o el final. Entonces, si yo estoy aquí en el medio y pulso shift más arriba, fijaos que me ha venido al principio de ese trocito de clip. Si le doy shift abajo, me voy al final de ese trocito de clip. Esto es muy importante porque, por ejemplo, si tú quieres venir al principio del clip y lo haces a ojo o a pulso, digamos, puedes quedarte por aquí. Entonces, tú crees que estás ahí más o menos, pero ahora si empleamos el zoom, recordad con el más o aquí abajo, vemos que no estamos al principio, sino que nos hemos quedado a unos cuantos frames. Por eso, shift más arriba o shift más abajo, viene muy bien para estos casos. En el número 13 tenemos las letras J, K, L. ¿Para qué nos sirven? Pues mira, si pulsamos la letra L, el vídeo se empieza a reproducir. Y otra vez L, el vídeo se reproduce mucho más rápido. Y si pulsamos la tecla incluso tres veces L, el vídeo va a ir muchísimo más rápido. ¿Cómo podemos pararlo? Pues con la letra K. Por ejemplo, pulsamos L, se reproduce. Ahora pulsamos K y se para. ¿Y para qué nos sirve la J? Pues para hacer lo contrario, para retroceder. Entonces le damos a J y el vídeo va para atrás. Si le damos dos veces a J, mucho más rápido. Y si le damos una tercera vez, va muchísimo más rápido. Entonces recuerda, J, K y L. Muy importantes. En el número 14 tenemos la combinación CTRL más C, CTRL más V. ¿Para qué nos sirve? CTRL más C para copiar y CTRL más V para pegar. Por ejemplo, yo hago esta selección de estos tres trozos de vídeo. Le doy a CTRL-C. Aparentemente no ha ocurrido nada. Pero si yo pongo aquí el cabezal y le doy a CTRL-V, esos tres vídeos se me han pegado aquí. CTRL-C copiar, CTRL-V pegar. En el número 15 y parecido a lo anterior, vamos a pulsar la tecla ALT y vamos a duplicar aquello que seleccionemos. Entonces, si yo selecciono esto, pulso ALT y lo mantengo pulsado. Lo arrastro, por ejemplo, para aquí, sin soltar ALT. Ahora suelto el ratón y a continuación suelto ALT. Lo que he hecho ha sido copiar y pegar. ¿Que yo quiero solamente este trocito? Por ejemplo, pues yo pulso ALT, vuelvo a arrastrar, suelto y ahí lo tengo. ¿Que ocurre si suelto ALT antes de soltar el ratón? Pues fijaros, yo primero ALT, ahora suelto ALT, ratón y lo que hace es llevármelo todo. Por eso es muy importante mantener pulsado el ALT, primero soltar el ratón y luego ya así el ALT. Siguiendo con ALT, si la mantenemos pulsada y nos movemos con las flechas arriba o abajo, subimos o bajamos nuestros vídeos según pulsemos. Arriba, abajo, siempre manteniendo pulsada la letra ALT. En el siguiente truco para borrar un trozo de clip, usaremos la tecla eliminar. Le damos y lo eliminamos. Y a continuación otro truco, si queremos cerrar el hueco o eliminar ese hueco, ese espacio que ha quedado al eliminar, antes de eliminar pulsamos ALT, le damos a eliminar y ahora nos ha llevado todo lo de la derecha, es como eliminar rizo, nos lo ha llevado hasta el clip anterior. Bueno y ya acabando en el puesto 19 tenemos las teclas Q y W que son muy importantes y nos ahorran un montón de tiempo para borrar trozos de clips. Entonces yo estoy aquí en el medio y quiero eliminar la parte de la izquierda, simplemente pulso la tecla Q y se ha borrado todo lo que estaba del cabezal hacia la izquierda. Si yo estoy en el centro del clip seleccionado y quiero eliminar lo que esté a la derecha del cabezal, en lugar de Q le doy a la letra V. Nos borra toda la parte derecha. Estas dos letras Q y W son muy importantes y una vez que empiezas a trabajar con ellas ya no las quieres soltar nunca porque te ahorran un montón de trabajo. En el número 20 tenemos la combinación CTRL más Z, es una combinación que habéis estado viendo en el vídeo que quizás la tenía que haber explicado antes pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. CTRL Z para deshacer todo aquello que hayamos hecho previamente, por ejemplo yo tengo esta selección, le doy a eliminar, elimino todos estos clips pero quiero deshacerlo, entonces ¿cómo lo hago? Pues simplemente CTRL Z y volvemos a tener esos cuatro clips que había cortado. Todo se vuelve al estado anterior, así que me parece una herramienta muy importante porque o bien tú quieres recuperar algo o bien si te ha ido la mano has eliminado algo por error que suele pasar y simplemente CTRL Z todo vuelve al estado anterior. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo pero sobre todo que te sea muy útil en tu día a día, que lo puedas aprovechar, que le saques partido. Recuerda que suscripción es igual a motivación, así que dale ahí bien a suscribirte para motivarme a seguir creando material interesante como este. También os dejo por aquí cositas para que sigáis viendo contenido de mi canal, darle mucho ahí a la foto, al vídeo y ver mucho cine. Nos vemos en el siguiente. Chao.